Hola amigos de Mexicanos por España, soy Valeria Nobili, continuamos descubriendo el país en nuestro trayecto por la carretera nacional 3, esta vez partimos de Valencia hacia Madrid al kilómetro 0. Desde Requena, donde nos quedamos el domingo pasado, continuamos hacia Utiel, siguiendo el valle del río Magro. Utiel también es gran centro vinícola, conserva un viejo barrio antaño amurallado y en su casco destaca la iglesia de la Asunción del siglo XVI y XVII de estructura gótica. En medio de los campos de viñas, la ruta sigue ascendiendo hacia Caudete de las Fuentes, donde se han encontrado importantes restos ibéricos y Villagordo del Cabriel, el último pueblo valenciano, arracimado en un otero, poco antes del embalse de Contreras, que se halla en medio de un territorio relativamente inexplorado y para los amantes de la pesca que tengan su licencia, es una buena opción. El río Cabriel divide aquí Valencia de Castilla-La Mancha, pasa por una profunda hoz, donde está el embalse de Contreras, zona que supera actualmente la autopista Merced a una ambiciosa obra. La hoz de Contreras es un paraje hermoso. El río discurre hundido en medio de un paisaje de rocas, barrancos y cárcavas, por lo que existen microclimas especiales. Es un territorio casi inexplorado por el hombre. Encinas, pinos, lentisco, romero, brezo, esparto, etc. Colonizan estos enclaves de notable hermosura. Luego aparece Minglanilla, recostada a la vera de la ruta, que discurre entre abundantes viñedos y algunos pinares, por Graja de Iniesta y Castillejo de Iniesta, hasta llegar a Motilla del Palancar. Motilla es un pueblo extendido radialmente en torno a su resiglesia, cruzado por la carretera nacional, a la que se asoman numerosos restaurantes, talleres de automóviles y tiendas de jamones y quesos. Aunque está más cerca de Madrid que de Valencia tradicionalmente se tomaba como la mitad del camino, a vida cuenta de las fragosidades del paso de Cabriel. En Montilla se puede degustar buena comida manchega. Entre las especialidades cabe citar los arajos, tripas de cordero enrolladas en una rama de vid y asados al horno de leña. También se hace buen cordero al horno y a la brasa. Es posible comer el típico morteruelo, preparado de distintas carnes y un buen bacalao al ajo arriero, acompañado a lo sólido con algún tinto de la zona. Tanto en la comarca de Iniesta como en el entorno de Motilla se hacen aceptables vinos, pero uno de los puntos más bellos del trayecto aparece poco después. Alarcón. En Alarcón, el río Jucar hace un meandro acusado, dejando en el medio un roquedo que corona el castillo. Es un paisaje bello con sus iglesias y multitud de elementos defensivos, un marco de rocas y pinares. El pueblo de aire medieval tiene tres recintos defensivos. Cabe destacar dos iglesias, la de Santa María del siglo XVI con magnífica portada y un retablo atribuido a Alonso de Berruguete y la de Trinidad Plateresca. El castillo originario del octavo y con elementos de numerosas épocas es actualmente parador de turismo. Queridos amigos, en España es requisito indispensable tener un espacio en casa para los vinos, los quesos y si puede ser, para un buen jamón bellota 100% raza ibérica. En este domingo, gracias al patrocinio de Novilia Europa, su aliado en comercio exterior, me despido invitándolos a mirar con ojos de extranjero lo maravilloso que es el lugar donde vivimos y redescubrirlo. ¡Hasta pronto!